En algún momento ustedes visualizaron este 2017 tan sangriento, con una crisis económica tan fuerte, con tantas situaciones en pérdida de valores, de enfrentamientos familiares, de desintegraciones familiares, de crisis de gobierno. ¿En algún momento lo vieron de acuerdo a los números del año, al siglo, de acuerdo a las cartas? ¿Qué fue lo que vieron? Estado de los Estados. La necesidad de estar bien informado con Lilia Arellano. Jorge González Durán y periodistas invitados.